Luego de tres meses de arduo trabajo y de realizar más de 40 mesas de concertación con la comunidad, el alcalde presentó ante el consejo el proyecto de acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal, el cual entrará a estudio y aprobación por parte de la corporación. Después de más de 40 mesas con la comunidad, un trabajo incansable por parte del alcalde, los secretarios de despacho y los profesionales de la administración, y luego de ratificar el compromiso con los habitantes, se logró la consolidación del Plan de Desarrollo que fue presentado ante el Consejo para su estudio y aprobación. Luego de habernos reunido en más de 40 sesiones de trabajo por los diferentes barrios y veredas de nuestro municipio, con los diferentes sectores sociales, educativos, culturales, económicos de jóvenes de nuestro municipio, y obviamente partiendo del principio de nuestro programa de gobierno, de las inquietudes que nos llegan a diario a los diferentes despachos, logramos consolidar ese Plan de Desarrollo Municipal que hoy se llama Motivos para Creer y Avanzar, un plan de desarrollo en el cual participaron de forma directa, expresando sus opiniones más de 2.000 personas a lo largo de las 40 sesiones que adelantamos, un proyecto que ha sido construido de forma participativa con la comunidad y donde esperamos hayan quedado recogidas cada una de las necesidades de los diferentes sectores para poder ser ejecutadas conforme a los recursos con que contamos para el próximo cuatrenio en nuestro municipio, un proyecto o un plan de desarrollo que tiene unas inversiones en el cuatrenio superiores a los 130.000 millones de pesos que esperamos sean financiadas con recursos propios, con recursos de transferencias de la nación, con gestión donde hemos asumido un reto importante y es de lograr la gestión de unos recursos cercanos o superiores a los 30.000 millones de pesos para hacer realidad cada uno de los proyectos que aquí contemplamos. El alcalde municipal destacó los aspectos más importantes que están incluidos en este importante documento que servirá de guía para el gobierno motivos para creer y avanzar. Que está conformado por cuatro ejes estratégicos y otro transversal, que nuestro principal objetivo es la reconstrucción del tejido social. Hemos destinado gran parte de los recursos a lo que tiene que ver con el tema educativo, el tema cultural, el tema del adulto mayor, todos los temas sociales han sido priorizados en nuestro plan de desarrollo municipal, obviamente teniendo en cuenta la importante participación que requiere el sector agropecuario, los diferentes sectores productivos de nuestro municipio y el mejoramiento de la infraestructura que hace que seamos competitivos también a nivel nacional. Dentro de esto también obviamente una estrategia muy ambiciosa en materia de salud y de seguridad. Aquí tenemos que destacar proyectos estratégicos en nuestro plan de desarrollo municipal como lo es el hospital de primer nivel para nuestro municipio, la mega biblioteca municipal, el fortalecimiento del sector agropecuario, una nueva estación de policía para nuestro municipio y en fin, muchos proyectos que estaremos discutiendo durante este mes de mayo en el Consejo Municipal donde los honorables concejales harán sus aportes para finalmente terminar de enriquecer este ejercicio de planeación y será ese nuestro derrotero, será ese el documento sobre el cual se va a medir nuestra gestión en los próximos cuatro años. La administración municipal ha cumplido con cada una de las instancias establecidas por la ley y en esta oportunidad fue erradicado el documento ante el Consejo Municipal para el análisis por parte de los cabildantes. El proyecto de acuerdo del plan de desarrollo contiene su exposición de motivos, el componente estratégico y la estructuración programática del plan de desarrollo, la matriz plurianual de inversiones, conjuntamente con los anexos de diagnóstico general, el marco fiscal de mediano plazo, el capítulo de infancia y adolescencia, el capítulo de víctimas del conflicto armado, así como el concepto favorable del Consejo Territorial de Planeación y el Plan Territorial de Salud. Este será el derrotero, el faro guía y la principal carta de navegación para el gobierno municipal durante los próximos cuatro años de gobierno. En el marco de las obligaciones contempladas en la ley 152, hemos venido trabajando desde los primeros días de nuestro gobierno, en toda la etapa de diagnóstico, en la etapa de formulación, en los conceptos previos por parte de la CAR y del Consejo Territorial de Planeación, la socialización con la comunidad del mismo. Y hoy estamos entregando, como lo determina la ley, al Consejo Municipal para que inicie el estudio al interior de la corporación, donde por aquí ya estarán pasando cada uno de los secretarios del despacho para justificar, para informar, para sustentar cada una de las metas que nos hemos trazado en ese plan de desarrollo, de dónde proven los recursos, cuál va a ser la meta resultado que esperamos obtener en los próximos cuatro años, que sin lugar a dudas esperamos que desde este plan de desarrollo municipal podamos hacer una gran transformación social de nuestro municipio. Están consagrados cada uno de los motivos que va a permitir que Cibaté avance en el próximo cuatrenio y que van a permitir fortalecer esa estructura del municipio que hoy tenemos, fortalecer los sectores productivos, fortalecer la competitividad, fortalecer el tejido social, fortalecer la seguridad y la salud de cada una de las familias de nuestro municipio. Hemos hecho un ejercicio muy juicioso de planeación, un ejercicio donde también hemos consultado con expertos en cada uno de los temas, con personal técnico, para poder hacer de este el mejor plan de desarrollo en la historia del municipio. Alcaldía Municipal de Cibaté, garantía de buen gobierno.